Estamos con Miguel, un cuervo clásico de San Lorenzo Tebella. Miguel, ¿cómo estás? ¿Estás contento con el equipo como se formó? Mirá, estoy no feliz, súper feliz. El equipo que armamos, me tengo fe, ganar este campeonato y el que viene, porque hay equipo. Tenemos un buen equipo, llegaron los dos hermanos. Hasta ves a hacer el... Mirá la cámara y dice, pero él. Llegaron los dos hermanos, va a ser un buen cambio para el equipo. Había que hacer un recambio, hay que hacer un recambio, se hizo. Hay que hacerlo despacio, no de golpe, porque si no trae consecuencia el recambio. Te querés sacar los viejos, poner nuevos. Pero lleva su tema, todo despacito, paso a paso, es así. ¿Estás contento con la llegada de los hermanos Romero? Porque fue furor en San Lorenzo la llegada de los gemelos, fantástico, como le dicen. Mirá, como contento, estoy súper contento. Ahora hay que ver dentro del campo de juego. ¿A Gai, lo venderías? No, no, nunca, nunca, está equivocado. La verdad que yo lo vengo a Pixi, cambió su juego de lo que era el 2013, cambió un montón. Pero Gai no, para mí Gai está bajo, si está bajo, no bajo. Está igual que Vareiro. Blandi bajó, pero a Blandi tampoco lo pongo acá, porque Blandi, ese goleador nuestro. Pero a Gai no se vende. Pixi, lamen, Gai no se va. Mirenme los ojos, estoy re como una criatura, como el día del niño. En tu llamado feliz, qué sé yo, tengo una ilusión muy grande, muy grande, como la mayoría de todos los hinchas de San Lorenzo. La verdad que ahora hay equipo, ahora hay que aguantarlo. Así es San Lorenzo, gente. Él me dijo, hacerme una nota que quiero expresarme. ¿Qué nos querés contar? San Lorenzo, fiesta, pasión, sábado, a la tarde, corazones rojos y azules que defienden lo que es este tipo de fiesta. Trombo, trompeta, lo que vos sabés. Banderas. Lo que vos sabés, lo que vos sabés. Esto, 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 esto. Lo que importa es esto, no importa quién juega. Lo que importa es esto. ¿Qué nos van a decir nosotros del Filedia? Dicen que llegan a la cancha y están todos mudos. Callate la boca, Gil, callate la boca, que esta es la fiesta de San Lorenzo. Andá y disfrutá. Y que gane San Lorenzo. Y que gane San Lorenzo como dijo el Papa.